Ciberpaz es el programa que impulsa una ciudadanía digital consciente, empática, incluyente y responsable. Hoy estamos muy contentos de estar aquí en Bucaramanga, lanzando tal vez uno de los programas más bonitos y más interesantes que tiene el ministerio, que se llama Ciberpaz. La tecnología tiene muchas oportunidades para educarse, para mejorar la calidad de vida, para resolver problemas de la sociedad. Esos son los temas positivos de la tecnología. La tecnología también es un vicio y si no se controla en los tiempos y en los momentos que es, pues uno también se puede volver dependiente. Me gusta porque ayuda a más gente a estar feliz, a estar más protegida, así que ustedes únanse a Ciberpaz. Pedir apoyo de los adultos y de esta manera manejar estos aplicativos de manera segura, de tal manera que no corran riesgos de ningún tipo. No acepto solicitudes extraños y no comparto información personal a terceros. A veces son presas fáciles de los diferentes daños que se les pueden presentar a ellos, como un ciberacoso, como un robo de datos, como una extorsión, hasta como un secuestro. Hago una extensa invitación a todos los padres de familia que estén muy pendientes de sus hijos, que Ciberpaz siempre nos va a apoyar y vamos a estar pendientes de ello. Este programa es un programa que estamos dirigiendo a todos los colombianos, especialmente a los niños de los colegios y a las niñas, donde esperamos sensibilizar un millón de niños y niñas. Entonces, muy contento como ministro de presentar ese programa aquí, pero sobre eso tenemos personas expertas en los colegios para trabajar sobre este tema. Ustedes también pueden cuidarse con Ciberpaz.